Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal crítico positivo, active las notificaciones, comente y haga clic en el botón me gusta para apoyarnos. Ahora veamos qué pasará en el trailer del episodio 273 de nuestra serie Emanet. Yaman piensa toda la noche y decide cómo explicar sus pensamientos a Seahar. Salieron con Seahar. Al costado de la carretera, Yaman le dijo a Seahar, quizás confío en ti más que en mí. Pero yo. No le tengo miedo a nada en este mundo. Tengo miedo de perderte. Por eso puedo hacerlo mal. Perdóname, dice. Mientras tanto, entra en juego el insidioso plan de Keenan. Mientras el hombre de Keenan está a punto de golpear a Seahar con un auto, accidentalmente golpea a Yaman. Yaman da un salto mortal y cae al suelo. Seahar tampoco sabe qué hacer. Seahar le dijo a Yaman, que estaba tirado en el suelo, te perdono, te perdono, abre los ojos, abre los ojos por favor. Mírame, dice. Veamos si Yaman estará bien. Cuando Zuhal se entera de que el coche golpeó a Yaman, se enoja mucho y le dice a Keenan, Yaman se está muriendo por tus malditos planes, y abofetea a Keenan. Tenía que ocurrir un gran evento para que Seahar perdonara. ¿Qué les parece, mis queridos amigos, pueden compartir sus pensamientos con nosotros? Eso es todo por ahora, mis queridos amigos, gracias por ver mi vídeo hasta el final. Adiós.